Esta semana en Premios Fama, tres parejas se enfrentan cantando y bailando para obtener calificación perfecta. Oscar y Katy, Anita y Pepe, Símbolo y Misden, apoya a tu pareja favorita. Además, ¿quién será el último expulsado de Follow Mi Fama? No dejes de seguir a tu favorito. Y en Misterio Boss, el curado está cada vez más loco. Baby, baby, baby. Baby, baby, baby.